En el marco del convenio firmado entre FENASCOL y el Ministerio TIC, se dio inicio a la operación del Centro de Relevo, el cual cuenta con los servicios de CIEL, Relevo de Llamadas y Videomensajes por WhatsApp, para todas las personas sordas de Colombia, quienes hacen uso de esta herramienta para la comunicación con personas oyentes, contando así con acceso a la información y a la comunicación. Desde el día 11 de marzo, que se dio inicio a la operación, hasta el día 31 de mayo, se han prestado servicios en diferentes campañas. En el caso de Relevo de Llamadas, 105.946 servicios. Para el servicio de interpretación en línea, el Centro de Relevo ha prestado 3.545 servicios. Y para Videomensajes por WhatsApp, el Centro de Relevo ha realizado 5.683 servicios. ¿Sabes cuáles son a nivel nacional las ciudades donde más se utiliza el Centro de Relevo? Veamos, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga e Ibagué. El Centro de Relevo ha expandido sus servicios llegando a diferentes lugares del territorio nacional. ¿Quieres saber cuáles son los municipios donde las personas sordas más utilizan los servicios del Centro de Relevo? La operación del Centro de Relevo alcanza todos los rincones del país, donde las personas sordas pueden acceder a los servicios del Centro de Relevo para comunicarse. ¡Gracias!